Hola amigos, aquí estoy, pues ya no es Backstation, no pudimos hacer Backstation, nos fuimos directo, directo aquí a grabar, o sea, aquí en, ¿dónde estamos? Pues en Orbit Network, Orbit Network en el programa de Ángels, así que búsquenlo en plataformas digitales, Orbit Network, porque Evelyn, pues va a salir en el programa de Ángels y otros programas, así que búsquen Orbit Network. Soy madrina, ya me tocó ser madrina. Fue madrina de mi programa, fue mi primer programa, pero por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza, y pues vamos a estar aquí en Orbit Network, yo soy Ángels, ok, yo soy Ángels, y feliz de que haya estado en mi programa, aunque nos faltó tiempo, pero va a haber otros programas, donde ella va a cantar y yo voy a aparecer, ¿ok? Ok, ¡ay! Tiene muchas sorpresas, ¿ya vieron? Bueno, miren, aquí estaban grabando, aquí se pueden ver las pantallas, chicos, y aquí estamos, miren, aquí, aquí estamos en Orbit Network, y bueno, ¿qué les puedo decir? Les adelanto un poquito, que aquí está, ¿verdad? Para los que vieron el programa, eh, allá, tiene autógrafo oficial. Sí, ya me dio su autógrafo, porque ya los artistas no dan autógrafo, pero como yo le pedí el autógrafo, esto me lo quedo yo, y pues bueno, muchas gracias. Ay, te agradezco mucho, pero siempre nos conocimos por internet, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Es el arte publicando por internet, chicos, que somos artistas. Por internet, por internet, y pues bueno, yo feliz de que ella estuvo en el programa, aunque Ángels' animación va a estar en el próximo cuando ella cante. ¿Qué?